¿Qué es lo que se hace? Que requieren apoyo psiquiátrico que con la pura respiración y la terapia no es suficiente. Algunos fueron enviados también a sus médicos correspondientes para aplicar algunos sueros porque sí estaban muy intoxicados. Y hay otras personas que ya salieron adelante, están en grupos de baile, de danza, de canto, de música y pues la vida continúa, pero sí hay que tener esos grupos de apoyo y pues estamos haciendo lo mejor.